encabeza este grupo de rastreadoras para que nos comente a qué se dedican, quiénes son, qué están haciendo aquí con esta información delicadísima. Buenos días, la saludo con gusto en Proyecto Puente desde Hermosillo. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Es muy importante para nosotros la difusión para que la sociedad vea que se está trabajando y para que la sociedad pierda el miedo y salga a buscar a sus tesoros. Totalmente, Mirna, a ver, platíquenos, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Y cómo fue que llegan a Sonora? ¿Y a qué llegan a Sonora? Mira, nosotros somos un grupo de mujeres que estamos trabajando, buscando, trabajando te digo, pero buscando nuestros tesoros. Somos personas que tenemos familiares desaparecidos. Empezamos en julio del 2014 por la desaparición de mi hijo. Roberto Corrales desapareció. Fui a las autoridades a preguntarles qué hacían, dónde buscaban a mi hijo. Me dijeron que no buscaban y desde el 16 de julio inicié buscando a mi hijo por canales, por montes, por todas partes donde pudiera encontrarlo. Cuando empecé se unieron más y más mujeres. Entonces, ahorita aquí en el norte de Sinaloa somos 600 familias buscando. Tenemos a 11 familiares desaparecidos en Guaymas. Ellos salieron de aquí un 3 de julio del 2015, iban a Hermosillo a trabajar. Lo último que se supo fue que comieron en Guaymas. El lunes pasado se dio la noticia que se habían encontrado restos ahí en un cerro en San Carlos. Y nosotros decidimos ir para apoyar, para buscar y para verificar que fueron o no nuestros familiares. Por eso es que fuimos a Guaymas. Tuvimos muy buen recibimiento por parte de las autoridades. La Fiscalía del Estado, la Fiscalía del Fiscal que estaba ahí en su momento, el MP, que estaba ahí, nos atendió muy bien. Las familias, más que nada, que fue muy importante para nosotros. Las familias estuvieron ahí, miles de familias. Digo miles porque para nosotros, 10 familias ya es muchísimo. Estuvieron ahí y hasta ahorita se han estado uniendo más y más familias con personas desaparecidas. Desde Caborca hasta Navajoa buscando el apoyo para que se les ayude a buscar a los familiares desaparecidos. Vamos por partes. ¿Usted desde el 2014 también dice que tiene un desaparecido? Ya lo encontramos. Nosotros a los 3 años encontramos a mi hijo. El día 14 de julio del 2017 fuimos a una búsqueda, a un cerro aquí en el fuerte y ahí encontramos los restos del hijo. Afortunadamente ya los visité. Yo ya sé dónde está mi hijo. Pero somos 48 mujeres que han encontrado a sus familiares y seguimos buscando. Seguimos buscando porque agradeciendo a las familias que nos apoyaron a encontrarlos. Seguimos porque nos faltan todos. Todos los familiares son nuestros, sean de donde sea. Por eso es que nosotros queremos apoyar a las familias de Sonora para que ellos inician como nosotros. Iniciamos hace 3 años y medio con este dolor tan grande, con estas búsquedas tan dolorosas, pero que a la vez se dan una satisfacción muy grande al encontrar a esos gestores que son nuestros hijos. Dice que 600 personas están buscando también a hijos desaparecidos del fuerte. Sí, así es. Somos 600 personas en la zona norte, que es el Choice, Fuerte, Ahome y Guasave. Somos 600 personas que estamos trabajando para encontrar a nuestros tesoros. ¿A cuántos hijos, perdón, Mirna? Son 600 los que tenemos desaparecidos. Mismas familias están buscando con nosotros. Nosotros nos organizamos por zonas. Por ejemplo, ayer fuimos a San Blas del Fuerte. Disculpe, ¿desde cuándo? Mirna, disculpe, es que la información es muy fuerte y quiero que quede bien. ¿Desde cuándo desaparecieron estas 600 hijos? Mira, lo que pasa es que a raíz de la difusión que se ha dado, gracias a ustedes a los medios, hay personas que desde el 2010 ya tenían personas desaparecidas y no se atrevían a hacer las denuncias. Ahora que vieron que el grupo de las rastreadoras del Fuerte empezó a trabajar a buscar, esas familias perdieron el miedo y se acercaron a nosotros para que las lleváramos a hacer la denuncia ante la Fiscalía, para que se les tome sus pruebas de ADN. Todas esas familias son, estoy hablando de la mayoría, 2010, 2011. El número pesado fue en el 2014, 2015, en el que se nos acercaron como 200 personas. En ese tiempo, para unirse a nuestro grupo, para buscar. Estoy hablando de 2010 hasta la fecha, porque el día del viernes fue la última persona que se acercó a nosotros, aquí a nuestras oficinas, a hacer su denuncia. Entonces estamos hablando de 2010 al 2017, familias que no habían hecho su denuncia por temor. Yo creo y vi ahí en Sonora que también hay mucha familia que no ha hecho su denuncia, porque tiene miedo a que le pase lo mismo que le pasó a su familiar, que si lo asesinaron, que si lo sepultaron, que se lo llevaron, y como tienen otros hijos, por ellos mismos. Por eso las familias tienen miedo de hacer denuncias, tienen miedo más que nada de salir a buscar. Yo invito a las familias a que pierdan el miedo, pero también que se organicen, que se coordinen con las fiscalías, con el gobierno, para que podamos trabajar en conjunto y con muy buena armonía. Eso nos ha dado muy buen resultado al arrastrado del fuerte, quienes hemos encontrado 116 cuerpos, porque el día de ayer encontramos el último cuerpo aquí en el fuerte. ¿116 cuerpos han encontrado desde esa fecha también? Sí, así es. Y si aquí se ha trabajado en coordinación con el gobierno, hemos entregado 100 cuerpos a las familias. Bien, porque tenemos un laboratorio de genética que está trabajando al 100. Pero ¿sabes por qué se hace la identificación rápido? Porque las familias tienen una confianza plena en el grupo de las rastreadoras del fuerte y dan toda la información, toda, toda la información. Nosotros cuando ya encontramos un resto, ya sabemos en un 80% quién puede ser. Entonces nada más hacemos la comparecencia para que se haga el cruce de ADN y salga positivo o salga negativo. En el 80% de esos casos sale positivo, por eso es que se han entregado, los cuerpos que se han localizado se han entregado. Por eso yo le invito a las familias a que trabajen en coordinación con el gobierno, porque apenas así podemos salir adelante. Estas 600 personas están relacionadas con la violencia, ¿fueron desaparecidas por quiénes sospechan usted o por qué fueron desaparecidas? La mayoría de los desaparecidos siempre tiene en común un policía municipal. Acuérdate que desgraciadamente, yo no puedo generalizar, yo no te puedo decir que toda la policía municipal es mala, que toda la policía municipal participa en esto, pero sí tenemos policías corruptos, policías que se venden al mejor postor por dinero. Entonces la mayoría son desaparecidos por el mismo gobierno y que a su vez, eso es parte de la policía, trabaja con la delincuencia organizada. Aquí en la zona donde el contexto de desaparición son jóvenes entre 16 años y 40 y la mayoría son por el pleito de las plazas, por el poder. La mayoría son personas que habían estado trabajando en un lugar, los cambiaban a otro, pero eso no significa que no los vayamos a buscar. Pero tampoco todos son los mismos, ¿verdad? Aparte, para nosotros con el solo hecho de estar desaparecidos, no nos interesa lo que hayan hecho, lo que sean. Y aclarando que si ellos tenían deudas con la justicia, es muy importante que actúen las leyes, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano, nadie tiene derecho a sepultarlo, nadie tiene derecho a llevárselo a un cerro, quemarlo. Porque no tienes la idea de cómo nosotros pasamos cuando vemos a nuestros seres queridos en la situación en que encontramos a esos cuatecitos ahí en su mora. Pero la verdad fue muy lamentable encontrar tantos restos ahí, mucho dolor, porque pudieran ser nuestros 11 desaparecidos, pero igual si no son, son cualquiera, el que sea, duele. Duele, pero no puede pasar. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la relación con Sonora, Mirna? Es decir, y a Sonora, ustedes llegan porque se encontraron estas, los amentas, platíquenos ahora el caso Sonora, que está vinculado. Nosotros tenemos a 11 pescadores, jornaleros, que salieron de Choy, Sinaloa, el día 3 de mayo del 2015. Iban rumbo a Hermosillo a trabajar a la uva. Y ellos, la última vez que se comunicaron con nosotros, con las familias, mandaron un mensaje, estamos comiendo en Guaymas. Ya nos devolvió a saber de ellos. Después la fiscalía dijo que una persona de ahí de Guaymas se había pasado saldo de uno de los teléfonos de los muchachos. Se investigó, parece que está desaparecido también ese muchacho, el que tenía el teléfono de ellos supuestamente. Es todo lo que se sabe. No se sabe nada más porque desafortunadamente se cerraron las carpetas, se cerraron en el buen sentido de la palabra, porque si no estás como familiar insistiendo, insistiendo, ¿en qué pasó? ¿en qué pasó? Los archivos quedan ahí guardados. Nosotros hemos estado trabajando con el TGR, con el gobierno del estado de Sonora, y ahora que se supo este hallazgo, nosotros pensábamos que pudieran ser nuestros familiares, por eso es que decidimos ir a Guaymas para pedir el cruce de ADN. Estamos esperando respuestas para el cruce de ADN, pero te comento que por la experiencia que tenemos nosotros después de tres años y medio de trabajo, nosotros pudimos deducir que no eran ellos, pero tampoco puedo yo asegurar, ¿verdad? hasta que esperemos el resultado final, que es el de ADN, el que nos va a indicar si son o no son, o ya que salga si alguno. Afortunadamente vi a muchas familias ahí siendo atendidas en el departamento de periciales para hacerse las pruebas de ADN. Esta es una invitación para las familias, gracias por tu medio, lo voy a aprovechar, para que las familias que tienen desaparecidos acudan a hacer las denuncias y más que nada exijan su prueba de ADN. Es muy importante que se tenga eso para poder localizar, porque yo te puedo asegurar que en los emefos, en las fosas comunes, hay muchos desaparecidos, se hace doble desaparición. Los desaparece la persona que se los lleva, los sepulta, los tira y los vuelve a desaparecer el gobierno al no hacer los cruces de ADN y los sepulta de nuevo en una fosa común. Es muy importante trabajar en eso, en las pruebas genéticas, en los cruces para que podamos encontrar a nuestros desaparecidos, porque la mayoría de los que están en los emefos tienen familia, tienen que ser de alguien. Me hablaba del fiscal que pudieran ser, él me llamó, ¿cómo les llamó? Nosotros le llamamos migrantes y él les llamó trampitas, esos que van en el tren. También tienen familia los trampitas, también hay que hacerles la prueba genética de ADN en estos cuerpos para que en su momento se haga un cruce a nivel nacional y se pueda identificar esas personas. Es muy importante trabajar con eso. Ustedes, acá en Nacapule, vinieron aquí en San Carlos, Sonora y estuvieron trabajando, dices, las osamentas que encontraron a cuántas personas corresponden. La autoridad dice que pudieran ser de tres. Exactamente, pudieran ser entre dos y tres, por lo que se encontró. No pueden ser más. Lo que pasa es que son, las personas se espantan porque hablamos de números de restos de partículas, no de cuerpos, no de partes del cuerpo. Cuando hablas, dices, se encontraron restos, la persona cree que se encontraron veinte brazos, veinte piernas. Lo que pasa es que son partículas que se encontraron porque los restos estaban quemados. Por el conocimiento, por lo que se vio ahí, nosotros podemos entender que serían de dos y tres cuerpos, nada más, estaban quemados. Entonces, los que tendrían la última palabra sería el departamento de periciales. Yo no me atrevo a asegurar ni a decir, ¿verdad? Pero por la experiencia, podemos comentarte que pudieran ser dos y pudieran ser tres de acaso, pero no más de dos, por lo que sería ahí. Aunque igual, de cualquier manera, vamos a esperar el cruce para ver si pudiera ser uno de los nuestros, pero también vimos que tenían tejido, o sea, son cuerpos que no pueden tener más de dos o tres meses. Entonces, y hasta ahorita no sabemos si pueden estar vinculados con los 11 desaparecidos del Shoix. Yo pienso que no, pensamos nosotros que no, que no son, que no pueden ser porque revisamos nosotros los restos, nosotros fuimos hasta el cerro, hicimos hallazgos, encontramos vértebras, encontramos más partes del cuerpo, de los cuerpos, por partes que no estaban quemadas, que se van a llevar a analizar, se tomaron, llegó el perito, recogió los restos que quedaron ahí y nosotros pensamos que por verlos, esos cuerpos son cuerpos nuevos que tienen entre, máximo tendrán dos meses, no tienen tanto tiempo, entonces descartamos, descartamos, pero oficialmente no los puedo descartar, ¿verdad? necesitamos que se caiga el cruce, pero así de esa manera nosotros creemos que son dos, son cuerpos que tenían entre máximo dos meses. Usted también tiene la imagen de que es un cementerio en la Capul, y me dice por acá un colega, bueno, desde el 2005 también hubo hallazgos, pero así se le conoce allá, que tiene la imagen de un cementerio. Y así es, y de hecho vamos a regresar el día 20 de febrero, vamos a acompañar a las familias porque no sé si se enteró que se va a hacer un grupo de familiares desaparecidos también ahí en Sonora, y nosotros vamos a apoyarlos, primero que nada le vamos a llevar un taller de antropología para que ellos conozcan las partes de los cuerpos, para que ellos sepan qué es lo que están buscando, y primero que nada pues hacer esto y llevarlos a la práctica, vamos a ir a hacer una búsqueda ahí mismo, porque nosotros vimos y sabemos con la experiencia que ahí vamos a encontrar mínimo unos 10 cuerpos más, dispersos, pero ahí se van a encontrar 10 cuerpos más. Así es, por lo que vimos todo lo, la, cómo está el cañón, cómo está el cerro, el lugar, está propicio para que se lleven y sepulquen a las personas. Entonces nosotros vamos a regresar el día, el día 20 de febrero para apoyar a las familias, por supuesto, apoyados por algún grupo de la Fiscalía, vamos a traer la coordinación de José Manuel Estor de Sinaloa con el de Sonora para ir a buscar. ¿Mucha gente desaparecía aquí en Sonora también que la contactó usted? Claro que sí, me dio mucha tristeza la verdad, es muy triste encontrar que con que cada día hay más más cuando debería haber menos. Nosotros queremos bajar para la no repetición, por eso estamos luchando para que ya no pase esto, pero desgraciadamente día con día te encuentras con que hay más y más y la verdad esto duele mucho, duele. ¿Qué tiene de Sonora, perdón? De Sonora había 37 el día que llegamos para nosotros y hasta ahorita desde el sábado para acá que estuvimos allá tenemos 68. Es increíble, pues, pero gracias a ustedes a los 68. 68 en Sonora desaparecidos. Sí, de con nosotros que nos avisaron, pero pues ustedes saben que... ¿Pero de quién les avisó, perdón, de esa desaparición? Las mismas familias nos están hablando para pedirnos el apoyo. 68. ¿Jóvenes también o...? ¿Mande? Jóvenes, la mayoría son jóvenes. ¿Desde cuándo desaparecidos? Pues mira, el más viejito que tenemos es del 2012. Desde 2012. así es. ¿Por qué motivo, eh? Mande. ¿Por qué motivo? Pues ellos dicen que estaban en su casa y se los llevaron o alguien y se los llevó o se los llevaron de enfrente de su casa. La verdad es que hay mucha información que nosotros no podemos pasar al aire, ¿verdad? Pero sí es muy importante que sepan las familias que estamos y que pierdan ese miedo, que pierdan el miedo y se unen. Ahí en Sonora queda un grupo, queda una persona que las va a atender para recibir esa información que ellos tengan y a raíz de la información por eso nosotros queremos saber cuántas personas más hay para que el día 20 que tengamos cocinarnos y ver hacia dónde iríamos en la otra ocasión. Porque vamos a estar asistiendo a ayudarles a buscar para enseñarles. Número que nada enseñarles para que ellos se queden buscando y que las familias que tengan a sus familiares desaparecidos se unan. Si gusta puedo dejar mi número de teléfono y para a la vez dar el número de la joven que se está haciendo cargo de recibir las denuncias de los familiares ahí en Sonora tristemente. Y comento también que aquí en Sinaloa hay más a raíz de que se supo que estábamos en Sonora buscando también nos han llamado alrededor de ocho personas de aquí de Sinaloa que tienen a sus familiares desaparecidos en esa parte de Sonora sin contar las personas que se van a la frontera. Eso es punto de que estamos hablando de personas que desaparecieron en Navojoa Hermosillo en Palme y Guaymar. Pues hay pues en verdad muy delicada la situación Mirna y vienes a poner a debate un tema del que no se habla aquí en Sonora y pues es un tema escalofriante me quedo con eso aquí tienes dices reporte de sesenta y ocho jóvenes desaparecidos desde el dos mil doce que te denuncian familiares del estado que te contactaron después de todo esto y tú pides que sigan entonces las denuncias ante la autoridad. Claro que sí y invitar a la familia de la sociedad que tenga un desaparecido que acuda que acuda el fiscal de Sonora se puso de acuerdo con nuestro fiscal de Sinaloa para tener una cooperación en trabajo entonces ya abrimos esa puerta que si estaba cerrada en su momento ya está abierta para las familias me siento orgullosa de eso y espero que el fiscal siga trabajando así como nos salió la puerta a la restauradora de Fuerte que les siga abriendo las puertas a las familias de Sonora para que se les apoye y esas familias puedan cuando menos tener un descanso encontrar un tesoro para nosotros descansamos de una manera no se te quite el dolor el dolor sigue porque no tienes idea de lo que duele que te quiten que te arrebaten a un hijo y mucho más como lo encuentras pero lo más importante es saber dónde está porque vivir con la incertidumbre no saber si comió si tiene frío si tiene sueño si está sufriendo es algo muy pesado muy fuerte invito a las familias a que se unan a que pierdan ese miedo y que se unan a buscar a sus tesoros muy importante encontrarlos saber cómo están y aclarando no buscamos culpables eso es muy importante no se busca justicia la justicia la tienen que dar las autoridades nosotros no solamente queremos encontrar a nuestros familiares las autoridades que se encarguen de buscar a los perpetradores a quienes se están llevando a nuestros hijos nosotros no solamente queremos encontrarlos ahí es muy importante para que para que quede esto muy claro no estamos buscando culpables no somos quienes tenemos que buscar solamente queremos encontrar a nuestros hijos Mirna se queda este espacio abierto y estaremos por supuesto dándole seguimiento a la información muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ustedes un abrazo y de verdad gracias por esta atención y les encargamos a nuestros hermanos de Sonora a nuestras familias de Sonora para que sean atendidos porque es muy importante que ustedes los medios nos apoyen y apoyen a esas familias los encargamos mucho les mandamos un abrazo y pues aquí estamos el grupo de las rastreadoras del fuerte para lo que se ofrezca y muchas gracias por esta atención hacia nosotros para eso estamos nada que agradecer bendiciones a Ascensión